¿Qué pasará en el episodio 65 de la serie Yargut? Encontrarás la respuesta a esta pregunta en este vídeo. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos a nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, aquellos a quienes les gusta el dúo Seilin e Ilgaz, presionen el botón me gusta y veamos nuestro número. Seilin, que se salvó milagrosamente del abismo sin fondo en el que cayó durante la ausencia de Ilgaz, pero cuya ira arde en su corazón a Ilgaz, que intenta calmar a su amado que quedó atrapado en la tormenta en sus brazos y además aprende de una dulce sorpresa que les trajo este gran amor. Mientras la vida los arroja con las olas en un mar que nunca conocen, el tiempo les destroza el alma, les dio formas completamente diferentes. Ahora se necesita un nuevo malagro para acortar la distancia entre los, Mientras tanto, la vida ha preparado nuevas sorpresas para todos. Yektar Tillman, que una vez más explotó como una tormenta como el abogado más exitoso de Estambul, pero hizo aún más grande la oscuridad detrás de él. Osman, que aprovechó las oportunidades y presentó a su familia una vida completamente diferente. Ailin, que ni siquiera se dio cuenta de en qué tipo de bomba estaban sentados. Gul y Metin, que son puestos a prueba con un dolor aún más profundo mientras intentan reparar sus almas desgastadas. Sinar, Parla y Tuche, que tropiezan más de lo que esperaban mientras dan rápidos pasos hacia la edad adulta. Nuevos casos con caras nuevas en el juzgado y dos cadáveres encontrados al final del día, reuniendo a todos nuevamente. Ha comenzado una nueva era donde las enemistades se convertirán en amistades, el amor se convertirá en odio y las incertidumbres se revelarán. El segundo episodio de la nueva temporada de Yargú estará en Canal D el domingo 1 de octubre a las 20.00 horas. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes acceder al canal oficial de la serie desde la sección de tarjetas y descripciones. Si te gustó mi video, no olvides presionar el botón me gusta, dejar tu comentario en la sección de comentarios y suscribirte a mi canal para más videos. Nos vemos en futuros videos. Adiós.